Y seguir reprendiendo y cuando yo le dije, sal ahora y te va en el nombre de Jesús y no vuelvas jamás a ella. Samuel votó una cosa, algo marrón, votó ella del estómago, vomitó. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno, qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy, señores, tenemos a los pastores que han sido de bendición, que ya ya ellos son de la casa, de la familia, de esta plataforma. De verdad que han sido de mucha, de mucha ayuda lo que ellos nos han dicho, ha motivado nuestra fe, nos han impulsado a un nuevo nivel. Y en el día de hoy queremos hablar no solamente de la parte angelical, sino también de la parte de la liberación, que es otra de las áreas donde Dios los utiliza. Pastores amados, bendiciones. Amén. Bienvenidos, qué bueno que están acá. Una vez más. Sí, es verdad que ya son figuras reconocidas del programa. Y de sí, sí, porque ya han estado acá una que otra vez, de verdad. Yo en el día de hoy, como sé que Dios le ha permitido a ambos tratar, trabajar el tema de la liberación demoníaca. Yo me gustaría de introducción saber cómo ustedes se dan cuenta que tenían este llamado, esta asignación divina del cielo. Amén. Hay algo importante que debemos saber. ¿Sabes que cuando la mujer se dio oferencia, le pidió a Jesús que liberara a su hija, que estaba endemoniada, ¿sabes que Jesús le dijo, bueno, no puedo darle el pan a los perrillos? Muy fuerte. El pan. El pan. El pan de los hijos. Vamos, vamos a quedarnos ahí en el pan. El pan de los hijos es la liberación. Gloria a Dios. Porque se lo habló claro a ella. Exacto. Le dijo, no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Sí. Pero no lo puedo comprometer con cualquiera, el pan que le toca a los hijos. A los hijos. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pedía ella? Liberación de su hija. Entonces, eso significa que la liberación de ella, el Señor le dijo, el pan, entonces, el pan viene siendo la liberación que el Señor hace en nosotros. Amén. Es decir, que es bíblico cuando nosotros oramos por liberación. Amén. Cuando nosotros liberamos a alguien, porque hay un asunto, cuando la gente oye que tú dices, yo liberé a tal persona. La gente como eso, pero el que libera es Jesús. Jesús. Ahora bien, el Señor no ha dado a nosotros la autoridad y el poder para hacerlo. Sí, sí. ¿Entiendes? Porque el Señor dijo, ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo, vaya y liberten, liberen, ¿verdad? Al cautivo. No está diciendo, oye, no está diciendo, oye, no está diciendo, clamen a mí para liberar, sino dice, liberen, vaya y liberen. Mire, vamos a detenerlo un poquito ahí, oye. Hay cosas que Dios nos designa a nosotros, que nos da. Y lo que Dios imparte en nosotros, es como un legado. Hay legado y hay lo que es, ¿cómo decirte? Legado y... ¿Qué asignación? Viene siendo lo mismo. Ok. Hay otra palabra, se me fue. Pero, cuando Dios te delega, un ejemplo, te delegó esta habitación. Esta habitación tú la vas a pintar como tú quieres. Sí. Cuando Dios te dice a ti, bueno, yo creo que tú la pintes de tal manera, ya es otra cosa. Así es. Pero, cuando Dios te delega, es que tú eres quien va a pintar, en poca palabra, lo que Dios te dio a ti, es para que tú lo administres, ¿verdad? Con la mentalidad de Dios, pero, eres tú que lo va a hacer. Claro que sí. Porque, cuando el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, vivirán estos huesos, solamente tú lo sabes. ¿Y qué le dijo el Señor? Profetiza a estos huesos. Sí. Y estos huesos vivirán. Le dijo, profetiza tú, di la palabra tú, habla tú. Cuando Pedro reprendía, decía, le decía, como le dijo al cojo, levántate y anda. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero antes le dijo, lo que tengo te doy. Y le dijo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Es decir, él sabía lo que tenía. Y tenía que operar en eso que Dios le entregó. En esa dimensión. ¿Entiendes? En esa dimensión. Ahora bien, tú no lo ves diciéndole, Señor, levántate y cojo, levántate y cojo. Él le dice, levántate y anda. Amén. Muy fuerte. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando el Señor te mete en la liberación, el Señor quiere que tú sepas lo que tú tienes, lo que tú portas. Amén. Entonces, lo que tú portas es ordenar a ese espíritu de la tiniebla que salga de ese cuerpo. ¿Entiendes? Porque es lo que tú posees, lo que tú tienes, lo que Dios te entregó. El Señor no quiere que tú estés levantando la mano. Señor, repréndete, demonios. No, eres tú. Porque Él te dio el poder y la autoridad. Le dio a la iglesia autoridad y poder para echar fuera a demonios. Amén. Entonces, la liberación es el pan de los hijos. Entonces, el pan de los hijos está vigente hoy que la iglesia tiene que liberar a la gente. Eso es cierto. ¿Entiendes? Amén, gloria a Dios. Se aplica muy poco en las iglesias la liberación. A veces llevan a una gente, por falta de visión muchas veces también, lo llevan y comienzan a darle pastillas, darle un sinnúmero de cosas, pero el tipo está endemoniado. Yo he visto en iglesia, pastor, que le empiezan a soplar, a echar aire como con un abanico, como un cartucito. Sí. Como que tiene calor. Como que tiene calor, pastor. Así mismo. Pero el demoniado que está ahí, si tú no le saques a ese demonio, va a seguir lo mismo. Por Dios, esto es increíble. Entonces, eso es lo que pasa, que hay iglesias que no ministran liberación. No practican la liberación. Y a veces están los mismos cristianos ahí adentro, están influenciados también. Oh, gloria a Dios. Es que por eso es que pasan tantas cosas feas en las iglesias. Oh, sí. A veces hay iglesias que son grandes, tienen muchos miembros, pero usted vive escuchando que hacen esto, que cayeron en pecado, que uno se llevó un grupo de 30, que otro se llevó un grupo de 40. Sí. Pero, ¿sabe por qué es? Porque las personas que entran, que se convierten a Jesucristo, no le ministran liberación, no lo educan. A los cristianos hay que educarlo. Por eso es que tantos cristianos locos, predicando cosas. Incoherencias. Que son incoherencias, que están muy lejos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente nos llevamos, que es Espíritu Santo y fuego. Mira, mira una cosa. Hay otras cosas más. Mira una cosa. Es cierto. Tú sabes la gente que están depresivos en las iglesias. Uy, lo dijo. Tú sabes la gente que están pasando, oye, que van a la iglesia a escuchar una palabra de fe, una palabra tal vez de liberación. Es cierto. Y cuando escuchan que lo están condenando, ¿esa persona se va endemoniado para su casa normal? Normal. Normal. ¿Por qué? Porque el tipo que estaba ministrando no tenía la, es decir, la visión de lo que está pasando. Exacto. Mira, yo tuve una reunión una vez, y los pastores comenzaron a hablar de que de falda, de cabello. Lo dijo, lo dijo. Oye, y comenzaron a hablar de otras cosas. No, que tenemos que volver otra vez a la senda antigua. Ok. Entonces yo me paré y yo le dije, señores, ustedes se han dado cuenta cuántos de los miembros de su iglesia no han comido en el día. ¿Cuántos miembros de su iglesia tienen problemas en el matrimonio? Uf. ¿Cuántos de esos miembros están depresivos? Dios. ¿Cuántos de esos miembros, oye bien, están pasando por una batalla espiritual grande en su vida? Dios. Ustedes, ustedes han analizado eso. Dios. Así es. Para usted estar fijándose de que de cabello y de otra cosa. Dios mío, muy fuerte. Entonces, hay muchas iglesias que no están practicando la liberación. No, no están siendo libertadoras como Cristo. Amén. Dios mío. Gloria al Señor. Nos hemos enfocado mucho en lo que son las cosas superficiales. Sí, externas. Externa. Y nos hemos olvidado de las cosas espirituales. Wow. Y hasta que nosotros no ordenemos lo espiritual, no se va a reflejar fuera. Eso es cierto. Lo que tiene que reflejarse. Eso es cierto. La liberación es algo muy importante, porque el mismo Jesús, cuando hacía su pasadía, o su pasantía por la tierra, por dondequiera que iba, Jesús iba liberándolos endemoniados. Eso es cierto. Iba sanando las enfermedades. A donde Jesús llegaba, los demonios no resistían y tenían que irse. Muchas de las enfermedades son demonios. Muchas son. Muchas de las enfermedades son demonios. Sí. Y hay personas que piensan que no, pero sí las son. Claro que sí, claro que sí. Pero avisa la palabra de Dios que en la cruz del Calvario, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Allí nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Eso es cierto. También llevó nuestra liberación. Entonces, no puede ser, como yo decía en una ocasión a los hermanos, ¿por qué hay tanta gente que le tiene miedo a la liberación? No, hay cristianos que tienen miedo de reprender un demonio, Vladimir. Se manifiesta un demonio por allí. Lo primero que dice es, ¡corra! Manden a buscar al pastor que se manifiesta un demonio. Sí. Pero ¿y tú? Porque no conocen lo que tienen. No conocen lo que tienen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros los ministros de Dios debemos enseñarle a nuestros miembros, primeramente, conocimiento. Cierto. Usted no puede hacer una liberación si usted no tiene conocimiento del área, eso es cierto. Porque el enemigo de la justicia conoce quién es la persona que le está administrando. Lo primero que el demonio dice es que tú no tienes poder para echarlo fuera. Exacto. Él te va a tirar por la debilidad que tú tengas. Y si tú creas lo que él dice. Uy. Entonces, no sale. Craso error. Ese es el error más grande. Cree en lo que ellos dicen. Porque el enemigo siempre tira para desenfocarte. Exacto. Y siempre empiezas a decir que tú. Ah, pero tú no me puedes echar fuera porque tú hiciste esto y esto y esto. Entonces, si tú te lo crees, ya tú perdiste la batalla. Porque el diablo es sucio en eso. Así mismo. No respeta rango en esa forma. Eso es cierto. Entonces, la liberación tiene que ir acompañada de elementos espirituales que yo le aconsejo que si usted no lo tiene, no haga liberación. De sus experiencias, pastora, que usted ha tenido en ese campo, ¿usted nos puede contar alguna de las experiencias y la liberación que usted ha tenido? Bueno, amado, nosotros, el Señor nos mandó a un hogar a liberar ese hogar. Ok. De tal forma que la liberación tenía que ser nosotros viviendo dentro del hogar que estaba endemoniado. ¿En serio? Wow, ¿y por qué? En ese hogar, habían matado a una persona. Esa persona, parece que los familiares tenían pacto con el enemigo. Uy. Cuando él murió, una de sus hermanas hizo una declaración diciendo que nadie podía vivir en esa casa, porque en esa casa solamente le pertenecía a su hermano que ya lo habían matado. Ok. ¿Qué pasa? Un familiar estuvo viviendo en esa casa. Tuvo que mudarse porque no soportaba todos los demonios que se estaban moviendo. Se movían, cogían los trates, los tumbaban, le movían la cama, la mecedora, se le presentaban figuras, a tal punto que tuvieron que salir corriendo. Se mudaron otras familias, tampoco soportaron, las muchachas caían cada rato con unos seres endemoniados y unas cosas. Tuvieron que sacarlas cuando las llevaban al médico. Nunca encontraban, nunca encontraban que era lo que tenían. Wow. Va una persona de San Cristóbal a un lugar donde yo trabajaba. Ok. Y me dice, usted es Marianela. Le digo, yo sí, yo soy Marianela. Todavía yo no ejercía, obviamente, el ministerio. Ok. Yo dije, sí, yo soy Marianela. Dice el señor que tiene que mudarse a casa de fulana para que saque el demonio que hay ahí. Y yo le dije, y el señor no pudo mandar a otra gente. No había otro disponible. No había otra persona. ¿Por qué tengo que ser yo a sacar ese diablo de ahí? Me dijo, yo cumplí con decírselo. El señor dice. Digo yo, bueno, como yo le creo tanto a lo que Dios dice, le digo a mi esposo, papi. Nos mandaron a decir de parte de Dios que tenemos que mudarnos de nuestra casa e irnos a mudar allí para liberar a aquella. Parecía algo ilógico. Wow. Tú salí de la tuya para liberarle una casa a otra gente. Pero obedecimos. Y la obediencia carrea bendición. Amén. Sí, sí. Nosotros fuimos a esa casa. Y la primera noche, Vladimir, cerrando los ojos para dormirnos, me acuerdo, hacía un calor sofocante. Porque nos habíamos mudado en la cocinita atrás. Wow. Cuando cerramos los ojos, veo yo ese personaje gigantesco, pero con una figura rara, bien fea. Fea. Señora, los demonios son feos. El único que se presenta bonito es Satanás. El único. Así es. Porque Satanás se viste con ropa como una gente normal. Como ángel de luz. Como ángel de luz. Pero miren, las figuras de los demonios son feas. Es algo que yo no lo quiero ver. Yo lo siento y lo reprendo. Pero yo no quiero ver esos diablos. Cuando fuimos allá, que esa figura se me presentó en la puerta, me dijo, ¿A qué viniste, mardita? Échame fuera. Uy. Me mardijo. Uy. ¿Qué le pasa a los demonios? Que cada vez que lo voy a echar fuera a un lugar, me quieren maldecir. Sí, sí. Problema. Porque ven la presencia de Cristo en ti. Es la presencia de Dios que ven en nosotros. Amén. Y como Jesús nos venció en la cruz del Calvario, ellos nos ven a nosotros, la figura de Cristo. Reflejada. Tú sabes que ellos son... Satanás es padre de mentiras. Sí. Cuando él te dice que tú eres maldita, es porque tú eres bendecido. Es porque soy bendecida. Es lo contrario. Es todo lo contrario. Y en la Biblia dice que un bendecido no puede ser maldecido. Lo que Dios bendice, nadie lo puede ser maldecido. Entonces, yo me lo creo, amaba. Pregúntale a Barán. Exactamente. Gloria sea al Señor. Ese demonio va y me dice esas palabras. Y cuando yo intento enfrentarlo, tú que yo estoy mirando, cuando abrió una capa que él tenía, salieron muchos demonios y empezaron a atacarme. Cuando empezaron a atacarme, yo cogí una Biblia grande y con la Biblia yo le daba. Pero la Biblia parecía, era como una espada. Nosotros lo decimos machete. Ok. Parecía un machete. En buen dominicano. En buen dominicano. Y yo empecé, y yo empecé a partirlo, a partirlo. Pero mientras más le daba, más salía, más salía. La cosa es que cuando yo echo a correr, le digo, Señor, Señor, ayúdame. Porque ese demonio es muy fuerte, es muy grande. Y yo no puedo contra él. Y escucho la voz de Dios que me dice, Marianela, mira detrás de ti. Cuando veo detrás de mí, veo a un mono grande que partió el demonio que me perseguía a mí y empezó a comérselo. Yo veía la sangre y los pedazos como caían. Y el Señor me dijo, el que se levante contra ti, se levanta contra mí. La victoria te la entrego. Dios mío. Wow, Dios del cielo. Dios mío. Ay, chama y recamante, recamazoya. Aleluya. Y ramasera más, lloré que bahía. Oh, gloria a Dios. Cuando yo despierto, yo despierto muy agitada. Y yo le digo, papi, papi. Yo ahora mismo termino de tener esta revelación. Pero el Señor me dijo que la victoria era de nosotros. Amado, miren. En esa casa se sentían cosas tan feas. Pero tan feas. Que todavía nosotros nos mudamos. Pasó todo esto. Y nos propusimos meternos tres meses en ayuno, oración y silicio y matutino. Wow. Ayuno, oración, silicio y matutino. Wow. Nosotros no dormíamos junto con dos hermanas más que estaban cerca de la casa. Dios. Cuando hicimos ese plan de oración, el último día, ese personaje se nos tiró en el sin y hacía como un monstruo y caminaba y quería llevarse a la casa. Dios. Nos meniaba a la casa y mientras nos meniábamos a la casa, nosotros cantábamos y adorábamos. No te voy a decir que este pellejo estaba casi por correr. Porque era un principado, varón. Era un tremendo demonio. Era un principado. Hay principado. Y empezó a remeniar la casa y mientras más remeniaba la casa, nosotros adorábamos, nosotros exaltábamos al Señor. Medio asustada estaba yo, pero yo seguía en el espíritu. Porque aunque tu carne se quiera desfallecer, tu espíritu sigue vivo y sigue peleando. Y en una, el pastor empezó a decir que tú, ay Dios mío, Padre, esta es la última vez que estás en este lugar. Te detronamos en el nombre de Jesús. Te detronamos en el nombre de Jesús. Mire, mire, amado. Eso hizo como un monstruo. Y levantó, levantó la capa de la casa. Y eso sonó. ¡Pam! Y nos remenió. Pero no obstante hizo esto, cuando se zafó, se tiró arriba de un caserío que tenía mi mamá, o que tiene mi mamá todavía. Y todo el que vivía en ese caserío tuvo que salir corriendo porque pensaba que eran brujas. Dios. Que se habían tirado arriba de ese círculo. Esa fue una de las experiencias más grandes que tuvimos nosotros con esos pájaros endemoniados. Yo le digo pájaros. Esos demonios, si yo los reprenda. Dios mío. Hemos venido ministrando liberación, hemos venido liberando las personas, porque entendemos que un evangelio sin liberación no es un verdadero evangelio. No, eso es cierto. Jesús vino a libertar. Amén. Y vino a salvar. Y vino a sanar. Wow. Y Jesús dijo a nosotros, sus discípulos, que somos sus discípulos, que nosotros vayamos por todas partes del mundo haciendo esto que Él hizo. ¿Alguna experiencia que hayan tenido con brujos o satanistas directamente? Amén. Bueno. Ok. Se lo dijo el pájaro. Bueno, el tiempo aprende. No, no, sí, sí, sí. Le vamos a dar un espacio para que usted cuente ese testimonio. No, pues si te cuento todo. Terminaríamos. No, no, está bien. A las 10 de la noche. No, no, está bien. Bueno, una vez, recuerdo yo que una ex bruja se convirtió. Ok. Y esta mujer había hecho un pacto con Satanás, creo que por un dinero. Ok. Bueno, y esta mujer, yo recuerdo que se convierte porque Satanás va a buscar su alma a las 12 de la noche. Esta mujer sale corriendo hacia unos cristianos que había cerca para que oraran por ella. Bueno, y pasó todo eso, oraron por ella, ya usted sabe, el enemigo agarró al niño, un niño que ella tenía, y el niño hasta en un momento se fue. Ok. Pero cuando estaban orando, el niño regresó, pero seguía ahí el espíritu. Y yo recuerdo que yo estaba en el trabajo y me dice el señor, quiero que vaya donde fulana de tal. Uf. Y yo digo, wow. Y vuelve y me repite, ve donde fulana de tal, que la voy a liberar. Y yo recuerdo que yo me fui, pedí un permiso en el trabajo y me fui a su casa. Cuando voy a su casa, encontré un culto de oración. Ok. Yo dije, wow, aquí voy más fácil. Encontré unas hermanas que estaban orando. Yo me inquié a orar, no le dije a ninguna lo que el señor me había dicho. Pero la que estaba dirigiendo dijo, bueno, vamos a dejar que el hermano Beliar y la hermana Celeste vayan y oren por nuestra hermana en esa habitación ahí. Yo recuerdo que cuando yo levanté mis manos y yo dije, en el nombre de Jesús, ordeno que se manifieste en tu espíritu para que salga. Ay, Dios. Ay, Padre Eterno. Ahí comenzó una guerra a las dos de la tarde y a las seis todavía estaban saliendo demonios. Eran legiones. Wow. Y cada uno comenzó a dar su nombre. Yo soy fulano de tal, entré por tal y tal razón. De tal y tal forma. Sí. Wow. Y comenzaron a salir uno por uno. Dios mío. Y me dijo uno, si el tuyo no te había mandado, nosotros te matamos hoy aquí. Me dijo. Y yo le dije, ¿cuál es el mío? ¿Cómo se llama? Ajá. El santo, el santo. Uf. Yo le dije, sí, el santo me envió a mí. Wow. Le dije yo, el santo me envió. Muy fuerte. Y cuando, hermano, comenzamos a reprender, a reprender y salía en todo ese espíritu, varón, en una se manifestó Satanás. Ninguno de los espíritus me miraba a los ojos. Ok. Ok. Ellos miraban los ojos para un lado. Satanás me miró. Uf. Yo no te voy a decir, varón, a mí se me engranojó. Dios. Yo me engranojé entero. Dios. Mis pelos subieron así. Dios. Sentí un miedo. Se me metió un temor tan fuerte en ese momento. Pero yo seguí diciéndole, en el nombre del Señor Jesús, tú sabes que Él me envió aquí. Aleluya. Pero mire, hay mucha gente que dice, no, que yo tengo a Satanás pisado. Oh, no me digas. Cuando yo tuve esa experiencia, hermano, que yo vi, sus ojos eran candelas. Dios. Fuego. Sí. Y me miró. Yo, yo, mi cuerpo entero se erizó. Dios mío. Gloria a Dios. Y sentí un miedo, quiso entrar como un miedo, pero como estaba ahí reprendiendo, yo sentí como el consuelo del Espíritu Santo y seguí reprendiendo. Y cuando yo le dije, sal ahora y te vas en el nombre de Jesús y no vuelvas jamás a ella. Samuel votó una cosa, algo marrón. Uf. Votó ella del estómago. Vomitó. Vomitó. Gloria a Dios. Y lo más tremendo que, que viene otro y dice, que yo soy el hijo del que salió. Yo le dije, ¿cómo el hijo del que salió? En serio. Dios. Parece que me estaba, lo que me estaba diciendo era que Satanás era su papá. Ok. ¿Entiendes? Dios mío. Yo soy hijo del que salió. Dios mío. Yo le dije, bueno, tú también te vas. Tú también te vas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y mire, la liberación fue tan tremenda que cuatro horas de liberación. Dios. Esa mujer, una ex bruja. Ya usted sabe. Es decir, que la liberación no es tan, tan cómoda como mucha gente lo piensa. Creo que por eso es que muchos le tienen miedo. Sí, no, porque hay que tener, usted sabe, pastora, que hay que tener ciertos requisitos. Usted sabe que no todo el mundo dice que va a entrar. Yo saco demonios. Dios me usa aquí. No, no todo el mundo. Bueno, nosotros nos hemos enfrentado a brujos. Ok. Bueno, los brujos de la zona a donde tenemos la iglesia, todos se han mudado. Ok. Los que no se han convertido se han mudado. Ok. Porque no aguantan la presencia tan grande que hay en la iglesia. Y los satanistas. Y los satanistas también. Yo recuerdo ahí en Montelargo. Ok. Que había una satanista. Nadie quería ella predicarle. Yo dije, hoy esta mujer se va a llevar la palabra del Señor. Y yo fui, la visité allá con dos o tres hermanos. Ok. Y le predicamos la palabra. Hubo uno que no pudo ni hablar. Porque la influencia era tan fuerte en el lugar. Pero esta mujer se fue con la palabra. Dios mío. Dios mío. En verdad, estas personas también están atadas. A nosotros ya se nos mudó al frente de la iglesia. Pues fue un atrevimiento. Un atrevimiento. Tanto del diablo como de la persona que lo hizo. Usado del diablo. Se mudó al frente de la iglesia. Cuando se mudó al frente de la iglesia. Nosotros estábamos en Estados Unidos. Estábamos dando un congreso. Ok. Y nos llaman desde allá los miembros. Pastores, es que se nos ha mudado. Unas personas aquí que queremos que se vayan. Cuando me lo dicen, yo les dije, bueno, pero es que ellos están pagando esa casa. Eso no es que se vayan. Ustedes lo tienen que hacer y es con las oraciones. Wow. Nosotros no sacamos a nadie de su lugar. Nosotros lo hacemos ir con las oraciones. Vamos a orar. Claro. Cuando nosotros llegamos, nosotros empezamos a hacer nuestras actividades como lo hacíamos. La señora se encogió. Bueno, ella no podía caminar por el frente de la iglesia. Ella se echaba a caminar por un monte. Ok. Yo siempre me encontré a eso raro. Dios mío, ¿por qué no puede caminar por aquí? Que es la carretera. No, no podía. Siempre se tiraba al monte. Su niño, que tenía dos años y medio, casi tres años. Iba a mi casa todos los días a correr en mi casa. Wow. Desnudo. Me corrí a la casa entera. A mí, yo amo los niños. Yo dejaba que el niño fuera a la casa. Ok. De repente, el Espíritu Santo me dice, detente. Observa al niño. Y yo le dije, bueno, señor. Me dice, este niño te está viniendo a traer influencia a la casa. Wow. Oiga esto. Wow. La bruja, la satanista, lo mandaba a correrme todos los días a la casa desnudito, descalzo. Dios mío. Y cuando el Señor me dice, corre detrás de él y rompe todo lo que él vino a hacer. Dios. Bueno, yo empecé a correr detrás del niño en la casa entera. Ya te sabes, esta mujer con este cuerpo y corriendo detrás de un muchachito. Con tanta energía. Dios. Cuando me paro, me dice, oh, pastora. Y ya usted no va a seguir corriendo. Digo yo, no. No, pero tú quieres seguir corriendo, papi. Sigue corriendo, sigue corriendo. Que yo sigo detrás de ti. Ya en uno el niño se cansó. Y yo le dije, ven acá, mi amor. Le voy a decir, yo voy a profetizar sobre ti. Sí, pastora. Digo yo, sí. Pastor. Digo Alberto. Pastor. Pastor, venga, vamos a profetizar sobre este niño. Y empezamos a profetizar sobre ese niño. Y empezamos a reprender. Wow. Cada una y cada uno de esos demonios que ella había enviado a mi casa. Por él. Por él. Y incluso ella se lo había entregado a los demonios porque ella lo ponía en una estrella que tenía en la casa, dibujada en el piso. Y allí acostaba al niño con muchas velas. Wow. Lo había, oh, sí. Como en forma de sacrificio. Sí, 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 sí. Le cambió al niño todos los dientes. Todos los dientes lo tenía plateado. Un niño de esa edad. Wow. Con la boca llena de plata. Dios. Cuando yo empecé a declarar sobre ese niño, a decirle, tú vas a ser un pastor y ninguna marca del diablo va a ser sobre ti. Aunque sea herencia por sangre de tu madre, esa herencia yo la rompo en el nombre de Jesús. Y empezamos a profetizar sobre el niño. El niño se fue. El niño jamás volvió a la casa. Uf. Jamás. Jamás. Cuando yo pasaba por la carretera, el niño me voceaba, pastora, mi mamá no deja que yo vaya a tu casa. Wow. Y yo le decía, mira, ¿por qué, mi amor? Si en mi casa está Dios. Dile que en mi casa está Dios. Que te mande. Dios. Que yo te cuido, mi amor. Yo te amo tanto, mi bebé. Me manda a decir que no subamos el sonido de la iglesia porque le molesta y ella no puede trabajar. Yo le digo a la muchacha que tiene el sonido, súbamelo un poquito más porque ella se arrepiente y ella se va de aquí en el nombre de Jesús. Dice el pastor, esto se soluciona dándole a la misma hora que ella se levanta, hace su diablura, a esa misma hora nos vamos toditos nosotros a levantar a orar. Cuando el pastor puso la iglesia a orar y el primero que salía era él, matutino al frente de la casa de la nueva. Oiga esto, Dios mío. Matutino, quince días de matutino, eran veintiuno y a los quince días no soportó, a las seis de la mañana recogió todos sus moquetes y se fue. ¿Por qué? Porque adonde habita el poder de Dios, el diablo nunca podrá. Y esa es la autoridad que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Nosotros solamente con abrir la boca vamos a echar fuera a los demonios. La Biblia dice, cosas mayores que las que yo hice, ustedes las harán. Y a Jesús los demonios no los resistían. Pillaban cuando Jesús pisaba un lugar. Eso tenemos tú y yo. Entonces no tenemos que tener miedo. La liberación es para los hijos. Eso es así. Los hijos somos. Es el pan de los hijos. Es el pan de los hijos. Entonces debemos de liberar más a la gente. En tu iglesia hay diez que están sentados, que están con esta situación. Están pasando por tormentos de espíritu inmundo. Gente que no duermen en la noche. Gente que tienen miedo. Gente que cuando hablan o se sueñan cosas, la ven al otro día porque no tienen la autoridad de romper y cancelar lo que están soñando. Tenemos que aprender de liberación. Es muy importante si queremos llevar gente al cielo. Señores, el tiempo no da para más. Pastores, gracias. Muy nutritiva también esta participación de ustedes. De verdad que nos han dejado con un sabor de querer más, pero ya está bueno, señores, hasta por el día de hoy. Gracias por venir, bendiciones de lo alto. Gracias a ti, Vladimir, por invitarnos. Señor, le prosperes. De verdad que esto ha sido fascinante. Señores, esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Nos veremos en una próxima ocasión. Recuerden que también pueden vernos a través de Ministerio Ciclo Divino en YouTube. Nos vemos. Bendiciones. Gloria a Dios. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. 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 Gracias.